Pascua, sábado de la octava. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la guía de pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo quinto de la primera parte del segundo libro. Remedios contra la avaricia. Avaricia es desordenado deseo de hacienda, es decir, de posesiones. Por lo cual, con razón, es tenido por avariento no sólo el que roba, sino también el que desordenadamente codicia las cosas ajenas o desordenadamente guarda las suyas. Este vicio condena el apóstol cuando dice, Los que desean ser ricos caen en tentaciones y lazos del demonio y en muchos deseos inútiles y dañosos que llevan los hombres a la perdición, porque la raíz de todos los males es la codicia. No se podía más encarecer la malicia de este vicio que con esta palabra, pues por ella se da a entender que quien a este vicio está sujeto de todos los otros es esclavo. Pues, cuando este vicio tentare tu corazón, puedes armarte contra él con las consideraciones siguientes. Primeramente, considera, oh avariento, que tu Señor y tu Dios, cuando descendió del cielo a este mundo, no quiso poseer estas riquezas que tú deseas. Antes, de tal manera amó la pobreza, que quiso tomar carne de una virgen pobre y humilde, y no de una reina muy alta y muy poderosa. Y cuando nació, no quiso ser aposentado en grandes palacios, ni echado en cama blanda ni en cunas delicadas, sino en un vil y duro pesebre sobre unas pajas. Después de esto, en cuanto en esta vida vivió, siempre amó la pobreza y despreció las riquezas, pues para ser embajadores y apóstoles, escogió no príncipes ni grandes señores, sino unos pobres pescadores. Pues, qué mayor abusión que querer ser rico el gusano, siendo por él tan pobre el Señor de todo lo criado. Considera también, cuánta sea la vileza de tu corazón, pues siendo tu ánima criada a imagen de Dios y redimida por su sangre, en cuya comparación es nada a todo el mundo, la quieres perder por un poco de interés. No diera Dios su vida por todo el mundo, y diola por el ánima del hombre, luego de mayor valor es unánima que todo el mundo. Las verdaderas riquezas no son oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino las virtudes que consigo trae la buena conciencia. Pon aparte la falsa opinión de los hombres, y verás que no es otra cosa oro y plata, sino tierra blanca y amarilla que el engaño de los hombres hizo preciosa. Lo que todos los filósofos del mundo despreciaron, tú, discípulo de Cristo, llamado para mayores bienes, ¿tienes por cosa tan grande que te hagas esclavo de ella? Porque como dice San Jerónimo, aquel es siervo de las riquezas, que las guarda como siervo, mas quien de sí sacudió este yugo, repártelas con el Señor. Considera otro sí, que cuanto más prosperamente te suceden las cosas terrenas, tanto por ventura eres más miserable por el motivo que aquí se te da de fiarte de esa falsa felicidad que se te ofrece. El amor de las riquezas más atormenta con su deseo que deleita con su gusto, porque enlaza el ánima con diversas tentaciones, enrédala con muchos cuidados, convídala con vanos deleites, provócala a pecar e impide su quietud y reposo. Y sobre todo esto, nunca las riquezas se adquieren sin trabajo, ni se poseen sin cuidado, ni se pierden sin dolor, mas lo peor es que pocas veces se alcanzan sin ofensas de Dios, porque como dice el proverbio, el rico o es malo o heredero de lo malo. Considera otro sí, cuán grandes a ti no sea desear continuamente aquellas cosas que aunque todas se junten en uno, es cierto que no pueden hartar tu apetito, mas antes lo atizan y acrecientan. Así como el beber al hidrópico le da sed, porque por mucho que tengas, siempre codicias lo que te falta y siempre estás suspirando por más. De suerte, que discurriendo el triste corazón por las cosas del mundo, cansase y no se harta, bebe y no apaga la sed, porque no hace caso de lo que tiene, sino de lo que podría más haber. Y no menos molestia tiene por lo que no alcanza, que contentamiento por lo que posee, ni se harta más de oro que su corazón de aire. De lo cual con mucha razón se maravilla San Agustín diciendo, Qué codicia es esta tan insaciable de los hombres, pues aún los brutos animales tienen medida en sus deseos, porque entonces cazan cuando padecen hambre, mas cuando están hartos luego dejan de cazar. Solo la avaricia de los ricos no pone taza en sus deseos, ca siempre roba y nunca se harta.